The Fuckin' Becks He hecho cosas malas, mis miradas son balas Me trago a tu alma cuando exhalas Tendias en el ponzo mientras que ellas que ganabas Levantaros de los sofás y las camas Nos están robando cuatro viejos con canas No quiero príncipe aparta de que estas ranas Guadras, contarás que harás, no te aguanto más He venido a decir la verdad Hay hambre de que abaca mientras el mundo muere por bagueta Esto no son tonterías de la edad Buscar rima fácil pues repondo que te falta dignidad Falta empatía y caridad, claridad Con este mundo no tengo afinidad Cambio de rima menos de lo que hago una sonrisa Yo no soy sumisa Nadie que es artista si solo busca ser portada de revistas Ten buena vista La bomba que se fue en el horno un poco está lista Para triunfar en este mundo te ofertan a ser rey de la pista Arrastra esa lastra toda hecha de la misma pasta Ganasta y divasta estoy harta Me parece que sí que sois casta Te lo digo hasta por cartas si hace falta Soplo las velas de tu tarta Este toyaco alarda Pa' mirar por debajo de la falda Tengo más historia que más falda Y nunca me ha hecho falta la puta farla Si quieres ser escuchado escucha Si quieres ganar lucha Tontería y mucha Mentes más vacías que mi hucha Escucha una rumba y una cumbia El agua turbia El mundo que te rodea Es mejor que cualquier rubia ¿Crees que yo tengo una par que me la he pastillado a una amiga?